Y en Andalucía continúan las afectaciones por la aplicación del SISBEN 4, por lo que la personera municipal adelanta gestiones que permitan apoyar a la comunidad. Los puntajes que se han asignado han generado muchísimo inconveniente, estamos muy preocupados porque de verdad que muchas personas se han visto perjudicadas por los puntajes asignados. Quiero contarles a la comunidad que ya escribimos al DNP, Departamento Nacional de Planeación, alzando nuestra voz para que el director del DNP tome medidas sobre estos puntajes y se tomen estrategias por lo menos en la época de pandemia que nos ayuden a solucionar lo que la comunidad está sufriendo en este momento. Entonces pues es digamos un pasito que hemos adelantado y esperando pues con mucha esperanza de que nos vaya bien con esa reclamación también. Con las encuestas que hizo el DANE para identificar la situación socioeconómica de las familias, los puntajes aumentaron, por ello con la aplicación del SISBEN 4 se han generado diferentes afectaciones. ¿Qué implicaciones tiene eso? Por ejemplo los programas sociales como Adulto Mayor, Familias en Acción, entre otros, pues eso depende de los puntajes que nosotros mantengamos en el SISBEN. Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar inmediatamente salen de los programas. La salud subsidiada, por ejemplo, la salud también depende del puntaje. Si tenemos un puntaje muy alto no podemos acceder a esa salud pues subsidia. Entonces pues digamos que son perjuicios graves a la comunidad porque la población andaluz es una población que económicamente pues no es tan fuerte. Tenemos familias muy vulnerables con muchas necesidades y pues no tienen la posibilidad de acceder a un servicio médico particular o de poder cotizar al servicio contributivo. Entonces el que salgan de estos programas pues por supuesto es un perjuicio enorme. ¡Suscríbete al canal!